Como evadir impuestos sin ser detectado por la Secretaría de Hacienda, es el reto que los contribuyentes enfrentarán con la reforma hacendaria en 2014. La recomendación que le hacemos es actualizar todos sus pagos hasta diciembre. Si tiene un negocio, yo recomendaría suspender actividades, dar de alta a tu hijo como pequeño contribuyente, porque vas a tener seis años de transición para que tu impuesto lo vayas pagando poco a poco. Y es que con cambios que elevan los impuestos y castigan al contribuyente, los caminos para subsistir apuntan hacia la informalidad. Más aún, las nuevas leyes no solo castigan al contribuyente que no presentó declaraciones, sino que congelan su posibilidad de seguir facturando y con ello recibir recursos para pagarle a Hacienda. Las personas que de una u otra manera no han presentado sus declaraciones en términos de tres meses seguidos, o seis meses se les va a considerar como evasores fiscales y las consecuencias que trae con ellos. A partir de ese momento la misma autoridad empieza a cancelar lo que son los certificados y las claves correspondientes para hacer el llenado o entrar al sistema de facturación electrónica. Entonces imagínense, no nada más dejó de pagar impuestos, se convierte en un delincuente, la autoridad automáticamente cancela los certificados y los sellos y ya no va a poder usted facturar. Además el trueque de la evasión, la cancelación de bonos, la doble contabilidad, la suspensión de actividades y otras, se abre el camino para evitar los depósitos bancarios y volver a las cajas de seguridad. Va a tener que haber una austeridad fiscal, no contable. Lo contable es lo aquí, depósito de una cuenta a nombre de un pequeño contribuyente, porque ha quitado el ID, eso es una ventaja, pero de todos modos te van a fiscalizar. ¿Esta cuenta de quién es? ¿Tiene RFC? Sí. Está depositando 20, 30 mil pesos al mes, pues ¿de qué se trata su negocio? Y van a empezar. Realmente nos están cerrando tanto la puerta que creo que a lo mejor lo más conveniente es que renten cajas en los bancos. En Tijuana, Juan Arturo Salinas, Unirradio Informa.